Bueno gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro vídeo en el canal. Hoy vamos a hacer un ensamble, así que vamos. Bueno gente, como les contaba, hoy vamos a hacer un ensamble, así que les voy a contar un poco la característica, ¿sí? Esta máquina básicamente se va a usar para Photoshop, entonces necesitamos bastante procesador. No van a usarla para jugar, prácticamente, así que solamente nos vamos a aprovechar de las virtudes del i5, un 9400. Le vamos a meter esta H310M de Gigabyte, una placa para octava y novena generación de Intel. Le vamos a poner unas fuentes, sí, buenas, porque el día de mañana por ahí le quieren tirar una placa de video, así que le vamos a meter una de 500W. Esta Cylon con RGB, muy muy bonita, ¿sí? El gabinete es lo que hay, es lo que hay porque no hay nada de gabinete acá. Este gabinete está bonito, la verdad que está bien refrigerado. Para esto le vamos a poner un culercito más, también como para que se mantenga aireado y nada más. La verdad que no hay VGA, no hay mucho consumo, ni hay mucho calor, ¿sí? Un disquito Western Digital para que se mantenga aceleradito el sistema operativo. Un mecánico de un tera y, por supuesto, los 16 GB de RAM que ya son un estándar, ahora estén este 2020. Así que nada, gente, vamos a sacar todo de la caja, vamos a hacer el ensamble, después lo probamos un poquito. Vamos. Bueno, gente, vamos a hacer este ensamblecito, sí, un ensamble para una casa común y corriente, me lo pidieron, para usar un poquito de Photoshop, un poquito, sí. Así que opté por poner este Intel y ustedes me dirán por qué no pusiste un AMD. Bueno, los programas todavía están muy optimizados para Intel y este 6-core de Intel, el 9400, es muy buen micro y está muy bien optimizado. Lamentablemente, muchísimos programas andan mucho mejor con Intel, gente, que con AMD, porque, bueno, Intel hasta hace unos años fue el procesador líder del mercado y esas cosas influyen, sí. Ahí sacamos una fuente, gente china que viene en este kit, sí. Vamos a hacer un lindo ensamble, pero le vamos a poner una fuente silo, una linda fuente, porque el día de mañana por ahí van a acompañar con alguna gráfica este lindo ensamble que estamos haciendo, porque está bien por todos lados, incluso hasta en el gabinete, gente, sí, porque fíjense que le pusimos, el 9400, 16 GB de RAM, un disco mecánico, un disco sólido, está muy bien armado, no lo quieren con luces, no lo quieren con nada y tiene buena refrigeración también, sí, para este micrito que anda a muy buenas temperaturas, sí. Así que el día de mañana si le quieren poner una grafiquita ahí, que capaz que le meten una 570, una 580, 16, 50, les va a andar muy, muy bien, pero la fuente era necesaria, era necesaria poner una fuente que esté acorde al día de mañana, sí. Así que opté por poner esa Aerocool de 500 Watt, que es una muy, muy linda fuente, sí. Bueno, gente, les voy contando un poquito más del ensamble, sí. Pasamos los cables todos por la ventana inmediata que haya, la verdad que hay muchos huecos, no hay, pero bueno, sí. Vamos metiendo el disco sólido, lo vamos a meter en la camita hasta abajo, para darle el peso al gabinete bien, bien abajo, sí. Que se tambaleen lo menos posible, el centro de gravedad bajito, sí. Ahí estamos, gente. Obviamente lo agarran con todos los tornillos, gente, sí. Los discos mecánicos no pueden estar trabajando flojos ni nada por el estilo, sí. Lo ponen con los cuatro tornillitos y lo apretan bien, porque las vibraciones son enemigas de estos discos, sí. Así que, por favor, agárrenlos bien, que saben, si supieren ustedes, la gran mayoría de todos los equipos que me vienen para reparar, los discos totalmente flojos, mal agarrados, mal apretados, no sé por qué, hay muchísima gente que los ensambla y los agarra de un solo lado. La verdad que hay mucho, mucho, mucho ensamblador muy flojito dando vuelta por ahí. Gente, ahí se alcanza a ver el traslúcido, ese panel de adelante nos deja pasar buena cantidad de aire. Así que está lindo, por ser muy, muy barato este Solar Max, me gustó, tiene lindas condiciones, sí. Bueno, vamos a meter la fuente Silo. En los gabinetes que tienen fuente arriba, ustedes las pueden poner hasta lo último en la fuente, si quieren, que no va a haber ningún problema, sí. Yo suelo meter discos, fuentes, como primera medida, tanto en gabinetes de fuente, con la fuente hacia abajo, como en la fuente hacia arriba, sí. Porque después por ahí puedo llegar a necesitar pasar primero un fichón de 12 volt para el micro o alguna cosita. Entonces, como norma, ya me acostumbré a pasar los primeros, sí. Bueno, gente, obviamente esto también muy bien apretado, sí. Apreten todo porque es fundamental que todo esté como debe ser. Vamos a armar este, va del micro memoria, gente. Ahí estamos, sí. Ya sacamos todo lo que no nos sirve y dejamos todo en la caja para dárselo a nuestro cliente, que eso lo debe conservar, sí, por temas de garantía. Vale, además lo conservan, hay gente que le gusta, o está lindo guardar nuestras cajitas de nuestros productos, sí. Backplay, gente, fíjense de que no tenga ningún, no quede nada mal armadito ahí, que se pueda meter dentro de un HDMI, dentro de un USB, sí. Siempre les digo, no me cansos, así que se los digo nuevamente, sí, sensiónense eso, es muy, muy fácil. Vamos a poner el micro, gente. Y 5-9400, ahí va. Ajustamos el triangulito en el margen inferior izquierdo y las dos bolitas que tiene arriba. No le podemos cerrar para montarlo, lleva una sola forma, sí. En esta oportunidad vamos a poner el logo en Intel, derechito, derechito, para que quede igual, no se va a ver de afuera. Podríamos haber puesto el cable hacia arriba del todo, pero bueno, lo pasamos por ahí, quedó muy bonito también. Y ya lo dejamos ensamblado, sí. 16 GB de RAM, sí, crucial, gente común y corriente, sin disipación, sí, a 2666 MHz, nada de memorias de alta frecuencia, acá no lo vamos a necesitar, sí. Ahí estamos, gente, guardamos las cajitas, lo mismo, todo manuales, todo a nuestro cliente, sí. Ahí estamos, vamos a proceder a armar, fíjense que este es un madercito para Intel y no tiene posibilidad de poner M2, sí. Muchísimos de Intel no tienen posibilidad de poner M2. La verdad que muchísimos madercitos de octava y novena generación en este 2020 son inconcebibles, sí. Son madercitos con tecnología muy, muy vieja. La verdad que no puede ser que no traiga un disco M2, la posibilidad de conectar un disco M2. Es inconcebible, así que después que no se queje mucho Intel de que AMD le come al mercado, porque las mother de AMD vienen muy, muy bien, muy bien. No hay ninguna que haya visto de AMD 4 que no tenga posibilidad de poner un disco M2. Así que ya les digo con eso y creo que he probado más de un millón de mothers. Increíble la cantidad de modelos y revisiones y todo. Y nunca me falta ningún mother que no tenga puerto M2 y bueno, incluso esta estaba bastante acotada las salidas. La verdad que desastroso. Bueno gente, conectamos el front panel. Disculpen que no dejé bien tomada la cámara, sí. Eso es lo malo de no tener quien me filme. Con la webcam me trato de arreglarme solo y hay veces del todo, todo, todo uno no puede hacerse. Así que les pido mil disculpas que en esta parte, sí, no dejé bien la toma, bien centrada hacia mí. Hay veces la golpeo sin querer o la muevo del trípode y no me doy cuenta. Espero me sepan disculpar. Ahí les estoy dejando gente la gestión de cables, sí. Y prorijita, en estos gabinetes no van a encontrar los pasacables, olvídense, son gabinetes baratos. Así que agujero que anda por ahí, agujero que lo usen, úsenlo de pasacable, sí, para poder agarrar los precintitos y ya dejar todo fijo, sí. Ya les digo, estos son gabinetes muy baratos. Bueno, baratos, baratos no hay nada. Pero son gabinetes muy acotados de prestaciones, entonces suelen no tener los pasacables. Me pongo contento que esta generación nueva de gabinetes ya vienen por lo menos con la chapa donde va el madre, que se aprovecha mucho esa temperatura ahí, ese hueco para que se disipe mejor, sí. Hay veces también cuando tenemos disipadores diferentes al de stock, que tenemos que agarrarle alguna chapita atrás, también se agradece porque obviamente nos evitamos de bajar el madre, sí. Si tuviésemos un disipador como algún ID de cooler o lo que ustedes quieran que trae alguna chapa por atrás, bueno, en ese hueco que deja, la verdad que es útil, sí. Así que se agradece a estos gabinetes que son medio subordinaditos, que bueno, traen todavía eso, ¿eh? Gente, ahora sí, paso los cables de la fuente, me voy por las ramas, ¿eh? Les pido disculpas. Les paso los cables de la fuente, todo para este lado, todo, todo, todo. Y ahí ya conecto el fichón de 24, acá no hay mucho para conectar, gente, ¿sí? Fichón ATX 24 pines, conecto los dos discos, ¿sí? Con un solo cable, así ya dejamos la menor cantidad posible. Ahí estamos poniendo SATA datos, ¿sí? Que ya los conecto de acá y los paso para atrás, así los conecto después por... Los vuelvo a ingresar por el hueco de allá. Bueno, gente, lo mismo, perdón, les decía de la conexión del madre, acá no hay mucho para conectar, ¿sí? Fichón y fichón de 12 volt para el refuerzo de corriente del CPU. No hay más nada para poner. Conectamos los dos discos y se terminó el ensamble, ¿sí? La verdad que genial. Son ensambles que uno no puede demorar mucho, son bastante sencillos, ¿sí? Ahora vamos a ver, y va a estar lo bueno, es cómo nos arreglamos para dejar esos cables de ahí al lado. Ahí, ahí. Perdón, de aquel lado. Porque los gabinetes con fuente arriba tienen esa particularidad, que la verdad que la gestión de cables es menos eficiente que los que tienen la fuente abajo, dado que normalmente tienen PSU cover, entonces se pueden emprolijar mucho mejor, ¿sí? Se pueden ocultar mucho mejor. Gente, ahí lo estoy dejando entre el huequito que genera la cama de 2,5 de los discos y las de 3,5 de las grabadoras, ¿sí? Es un buen lugar para dejarlos, así que ahí quedó bien, ¿sí? Nada. Vamos a poner los dos tornillitos. Ahí estamos, ¿sí? Ni siquiera cierres rápidos trajo. Así que nada, vamos a atornillarlos, ¿sí? Bueno, gente, sé si oramos, ¿sí? Siempre de que esté todo prolijito, de que haya quedado ningún cable tironeando, nada, nada, nada. Y ahí le voy a aprovechar y le voy a poner un culercito de luz azul para que le ayude un poquito al micro y al mother, ¿sí? Y a la RAM también, tirándole un poquito de aire fresco de afuera, ¿sí? Así que se agradece ese siempre un culercito moviendo aire, gente, adentro, pónganle, ¿sí? No nos dejen que estén muriéndose de calor. Recuerde que componente que trabaja frío, que labura bien, dura mucho más, ¿eh? Pero ni lo duden de eso, ¿eh? Siempre componentes, discos, micros, todo lo que ustedes puedan tirar aire les va a quedar bien, ¿sí? Ahí le convenientemente había dejado un Molex justito para poder conectarlo, ¿sí? Le puse un solo tornillo, es para que ustedes lo vean terminado, nada más. Yo, obviamente, mientras le hago las pruebas y todo, lo laburo sin tapa, para quedarme tranquilo de que todo esté trabajando bien, ¿sí? Gente, pruebas sintéticas y en juegos, ¿sí? Cinebench R15, y acá lo voy a comparar. Este es un 6-core, 6 hilos, así que lo vamos a comparar con un 4-core, 8 hilos, como es el Razer 5 3400, ¿correcto? Estamos haciendo la prueba de Cinebench R15, tanto en procesador como en gráfica, ¿sí? Y, obviamente, les voy a dejar la comparativa con el otro micro. Así ustedes ven todo. Vamos a dejar que termine la prueba y les cuento del cuadro de la comparativa que vamos a tener, ¿sí? Ya les dije hoy que armé solamente, ahí estamos, ¿sí, gente? Fíjense que los fraps, en lo que es placa de video, andan mucho mejor, pero anda mucho mejor en rendimiento el i5-9400, ¿sí? Ahí lo pueden ver también con una prueba de Superposition, ¿sí? Por eso lo elegí, porque en poder, el poder de este micro es muy bueno, y no solo que funciona mejor en programas, ¿sí? Ya les digo, la gráfica de Intel de estos micros es, la verdad, que un desastre para el 2020 no se puede tener. Fíjense que lleva al GTA, ya lo bajé todo, le achiqueé la resolución todo y está tirando apenas 30 cuadros. Así que si ustedes van a enfocar el armado de ustedes para gaming, yo les diría que vayan por el 3400. Ahora, si lo tienen enfocado más para trabajar, vayan por el i5, ¿sí? O si van a poner una placa de video, ¿sí? ¿Por qué? Porque el procesador es mucho mejor en rendimiento y en optimización, está más optimizado para programas. Así que, ya les digo, en gaming, Ryzen 5 3400, para juegos, el 9400 este es bellísimo, ¿sí? Así que nada, gente, estamos, tuve que hacer otra prueba más, pero tuve que bajar también al CSGO, porque ya les digo, y bajé resolución y todo. Las gráficas de Intel son un desastre. Se ha enfocado tantos años en hacer microprocesadores que son excelentes, pero no allornó nunca sus gráficas y AMD con estos APU. Le pegó un viaje que no la vio venir nunca, ¿eh? Ojalá se allornen, porque terminamos ganando siempre nosotros, ¿sí? Nos conviene mucho más que se peleen. Bueno, gente, espero que les haya gustado este ensamble poderoso de microprocesador, no tan poderoso de otros lados, si bien tenemos un disco sólido, ahí está muy bien, la fuente está muy bien. También me refiero a la gráfica de Intel, que la verdad que ya las gráficas integradas de AMD, la verdad que son buenas, pero siempre se nota para jugar que nos falta una gráfica dedicada. Bueno, Intel está tan lejos de tener gráficas, por lo menos en esta octava y novena generación, de tener gráficas tan decentes como AMD, por lo menos. Bueno, gente, espero que les haya gustado este ensamble, las pruebas, les dejo las comparativas y todo. Nos vemos en próximos videos, en próximos contenidos, denle like, suscríbanse, compartan. Chau, gente. ¡Yuuu!